En nombre del progreso destrozamos un mundo que no podrá ser igual En nombre del progreso exterminamos jugadas y culturas sin piedad En nombre del progreso trabajamos para mayor gloria del capitán En este primer mundo todo lo despilfarramos Basura y desperdicios pronto nos enterrarán Centrales nucleares, bartenderos y pantanos son el precio a pagar por el maldito bienestar ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¡Quién está! En nombre de la ciencia experimentan con hombres y mujeres sin dudas En nombre de la ciencia otros inventan para la maquinaria militar En nombre de la ciencia y el progreso un día de estos todos reventan En este primer mundo todo lo despilfarramos Basura y desperdicios pronto nos enterrarán Centrales nucleares, bartenderos y pantanos son el precio a pagar por el maldito bienestar Bienestar, 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 bienestar Bienestar, 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 bienestar En nombre de la ciencia y el progreso un día de estos todos reventan En este primer mundo todo lo despilfarramos Basura y desperdicios pronto nos enterrarán Centrales nucleares, bartenderos y pantanos son el precio a pagar por el maldito bienestar Bienestar, 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 bienestar Reding Diamond Reding Diamond Reding Diamond Dice Reding Diamond Dice Dice Dice